Es claro que este gobierno no puede romper la regla fiscal, es claro que no puede perder la buena imagen internacional, es claro que debe, como dicen las palabras de Alexander, honrar, yo lo diría, refrendar el cumplimiento de las deudas y de los créditos adquiridos. Por esto, sí es importante la necesidad de hacer un programa de transición energética, pero responsable, que lleve justamente a que los recursos que trae Ecopetrol, o que puede traer esta como una de las empresas más fuertes, pues no vaya a disminuir, por el contrario, lo que puede hacer es subsidiar.